vamos a empezar el día con esta hermosura es una maltice de tres añitos su nombre es lía es muy juguetona y a ella le encanta que yo la peluqué vamos a ver cómo nos va a quedar esta hermosura bueno empezamos con su pelito bien lavadito con mi máquina favorita y con la número naranja vamos a limpiarle bien la parte sanitaria su barriguita y en la mitad de los ojitos le quitamos un exceso de pelo para poder hacer su pollerita bien redondita y poderle ver esos hermosos ojos negros cortamos en la parte de abajo subimos para poderle hacer su cara redondita y ya quedó hermosa qué les parece me encantó la ponemos a caminar un rato y de nuevo a su jaula voilà